Señoras y señores, gente linda de La Rioja y amigos de todo el país Aquí estamos entregándoles la música y el divertimento total Sí, una maravilla, la última maravilla, lo nuevo de la Sonora Banda Tu cuerpo me embriaga, mis manos lo acarician Quiero sentirte mía, quiero sentirte mía Te encuentras temblando, tal vez me tengas miedo Prepárate algo nuevo, prepárate algo nuevo Te haré el amor, te correré tu cuerpo Te haré el amor, te llenaré de besos Te haré el amor, ternura y pasión Te haré el amor, recorreré tu cuerpo Te haré el amor, te llenaré de besos Te haré el amor, ternura y pasión Y pasión, y pasión, y pasión, amor Tu cuerpo y el mío ahora divagando Y nos estamos amando, nos estamos amando Sin darte ni cuenta, me diste a tu inocencia Eres mujer ahora, eres mujer ahora Te haré el amor, te haré el amor Te haré el amor, recorreré tu cuerpo Te haré el amor, te llenaré de besos Te haré el amor, ternura y pasión, y pasión, y pasión Te haré el amor, ternura y pasión, y pasión, y pasión Te haré el amor, te haré el amor Te haré el amor, recorreré tu cuerpo Te haré el amor, te llenaré de besos Te haré el amor, ternura y pasión, y pasión, y pasión Bueno Está bueno amor Buenísimo ¡Ey!